Una competición internacional, pero internacional y abierta. Y escuchen bien, anoten, inscríbanse porque tiene un premiazo. Los estudiantes de arquitectura con el fin de proveer una plataforma de debates con soluciones arquitectónicas innovadoras. La competición está abierta a estudiantes, jóvenes arquitectos. Cada concursante o equipo de los mismos puede enviar tantos proyectos como lo desee. Está súper abierto. Estos deben haber sido realizados dentro de un proyecto académico en la universidad. Cualquier proyecto puede competir, sea su presupuesto o su objeto. Los jueces tomarán todos los proyectos en consideración. Premio 6.000 libras esterlinas. ¡Gracias! ¡Gracias!